Estamos con Nora Fernández Espino, quien es activista por los derechos humanos, trabaja y participa en diferentes organizaciones humanitarias en Europa y en diferentes partes del mundo. Así que, bueno, en este contexto que estamos viviendo y con lo que está sucediendo principalmente en lo que es el territorio palestino, hemos decidido poder entrevistarte. Y gracias desde ya por acceder a esta entrevista para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo y para Giramundo Televisión. Que nos puedas hacer un breve repaso del origen de esto, que por ahí no hay demasiada información y que nos interesa mucho saber y difundir. Esto se inicia hace 73 años, se acaba de cumplir los 73 años, recientemente ayer, en lo cual se inicia con este asentamiento que va a llevar a la posterior expansión y a lo que está viviendo el pueblo palestino hoy. Y eso quisieras que nos puedas hacer un breve repaso. Bueno, primero que nada quiero decirte que la agradecida soy yo, y desde que comenzó la situación que está sucediendo en este momento en la Franja de Luisa, lo que he visto en los medios realmente no refleja en absoluto la realidad, la narrativa de que se escucha, lo que la gente tiene como información, es la campana del lado israelí que cuenta la historia de una manera que yo puedo categóricamente desmentir, porque yo he estado presencialmente en la Franja de Gaza, en todos los años que hubo operaciones militares de envergadura, excepto en el plomo fundido que fui un poco después de que terminara la operación. O sea, te puedo hablar del año 2009, te puedo hablar del 2012, te puedo hablar del 2013 y del 2014. O sea, he estado en la Franja de Gaza en todos esos años. La realidad es que por lo que se ve en los medios de prensa, hay un atacante y un atacado. Pero, lamentablemente, o sea, estamos como invirtiendo la carga de la realidad, porque el atacante, desde el comienzo, como vos mencionabas, hace 73 años, como también dijiste, se conmemoró, mejor dicho, el día de ayer, el día de la Nagba palestina. Nagba significa catástrofe. La catástrofe del pueblo palestino coincide con la creación, o mejor dicho, la implantación, del Estado israelí en más de la mitad del territorio de la Palestina histórica, de acuerdo a la resolución 181 de las Naciones Unidas. O sea, esto que sucedió hace 73 años, y que tuvo, digamos, el marco legal, relativo, porque 33 países, que nada tenían que ver con la región, ni Medio Oriente, tomaron la determinación de dar una tierra sin gente a una gente sin tierra. Que esto es la primera de las mentiras donde se sostiene la existencia del Estado israelí. O sea, cuando se implementa, cuando se determina la partición de Palestina, se olvida, de alguna manera, que esa es una tierra que tiene población, que ancestralmente ha vivido en la región, que es gente que tiene ancestros, que han vivido en la región durante cientos, y cuando no, miles de años. Entonces, empezamos ya desde una base falsa, desde una resolución que es absolutamente injusta. La partición de Palestina se hace en el año 48, por dicho, se vota en el 47, y se efectúa, digamos, la fundación del Estado israelí en el 48, que tenía mucha vinculación con el tema de resercir, de alguna manera, a los judíos por el sufrimiento padecido durante el holocausto. Los palestinos nada tenían que ver, nada tuvieron que ver, y no tenían ningún motivo por el cual pagar el precio de lo que sucedió en países europeos, en agresiones que fueron, por los que ahora se convirtieron en los nazis, porque ahora en Europa no se puede hablar de que los alemanes fueron los que hicieron lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sino que ahora, por una serie de cuestiones que se han ido modificando en el tiempo, la palabra alemana no existe, o sea, no se quita del tema, y se habla de los nazis, como que los nazis fueron alguien que surgió, vas a saber de dónde, y en algún momento, bueno, desaparecieron, salieron de encima. La realidad es que todas estas circunstancias, por supuesto tremendamente desgraciadas, sucedieron en Europa, entre países europeos, y no hay ninguna razón por la cual Palestina tenga que ser la que paga este precio, no solamente teniendo que compartir su territorio, sino todo lo que viene después, o sea, todo lo que constituye la catástrofe de los palestinos, o sea, porque cuando se instala este Estado, estaba en ese momento el mandato británico en la región, o sea, en la región que era Jordania, la Palestina histórica, o sea, ambas zonas que ahora se conocen como Jordania y como Palestina. Sabemos que esto no sucedería si no existiría una mano internacional que apoya, y que bueno, hay una determinada legitimación de determinados gobiernos de los países, porque no son los pueblos, son los gobiernos, que a través de las diferentes resoluciones internacionales, en 1948, se decreta el espacio territorial para la fundación de un Estado, que a partir de eso, ese Estado con apoyo internacional ha dado un expansionismo impresionante por sobre la comunidad palestina, por sobre el territorio palestino, y lo vemos que constantemente es algo que más allá del bloqueo informático que existe, hay diferentes formas y mecanismos que podemos acceder a determinada información. Bueno, sin ninguna duda, el Estado israelí existe solamente porque desde el comienzo ha tenido el apoyo internacional de países coloniales, o sea, Estados Unidos, fundamentalmente, y después los poderes coloniales europeos, que han sostenido económicamente el proyecto sionista en la Palestina histórica, o sea, no hay otra forma de concebir la existencia del Estado israelí. Cuando se hace la partición de Palestina, está el mandato británico, como habíamos dicho en el comienzo, y el mandato británico tenía una misión que es mucho anterior a la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la declaración Balfour, que fue hecha hace más de 100 años, o sea, el compromiso de Gran Bretaña de hacer todo lo posible para que se pueda instalar una patria para los judíos en la Palestina histórica. O sea, esto sucede incluso mucho antes de que Gran Bretaña tenga el mandato sobre esa zona, o sea, lo cual es muy significativo. O sea, ellos hacen ese compromiso previamente con la organización sionista y reciben el apoyo económico para luego poder proceder y ser ellos los que están al frente de toda esa zona desde el año 1920 o 22. Existencia de Israel tiene mucho más que ver con el proyecto sionista que con resarcir de alguna manera a los judíos que padecieron el holocausto. Aunque de todas maneras esa es, digamos, la muletilla que se usa siempre y se habla y se vuelve sobre el tema del holocausto y que ellos necesitan tener ese lugar porque es un lugar seguro para ellos. Entonces, ahí está toda la narrativa que empieza desde los países occidentales. El espíritu belicista de Israel empieza a mostrarse desde los primeros momentos. O sea, durante el mandato inclusive británico ellos ya estaban organizados en milicias que son iguales a las milicias que tienen ahora los colonos israelíes que la gente que puede ver videos en YouTube y en otros lugares porque en los medios masivos de comunicación jamás se muestran esas cosas pero se pueden ver esos grupos de gente que recorren toda Palestina en realidad con armas pesadas con ametralladoras y que son reales milicias que están allí protegidos en general también por el ejército de la ocupación. Entonces, estas milicias existen desde el comienzo. O sea, ¿por qué se llama la catástrofe palestina? Porque desde el momento que se instala el Estado y se promueve la existencia del Estado israelí estas milicias empiezan a actuar sobre la población civil empiezan a destruir cientos de aldeas empiezan a echar a expulsar a la gente o sea, muchos han visto la característica llave que los palestinos tienen siempre en su mano y muestran que es lo único que se pudieron llevar o sea, cuando venían estas milicias a matarlos a apuñalarlos a balearlos la gente agarraba las llaves de su casa las copas cosas los documentos lo que pudiera agarrar y se iban tenían que irse porque era gente en general campesinos no era gente que estaba esperando que alguien los viniera a echar de sus casas esto sucedió en forma o sea, sin que los palestinos estuvieran preparados a dar una respuesta ese es el discurso es que a esto lo tildan de una guerra o sea, un enfrentamiento entre dos ejércitos regulares completamente equipados y que acá no existe una población detrás eso es el discurso que nosotros vemos en los medios de comunicación en las redes sociales y en realidad el eje de la cuestión viene por otra parte o sea, no es acá no existe un enfrentamiento entre dos ejércitos regulares donde pueden ir a disputar en un plano bélico no es una no se puede comparar o sea, acá en Argentina se planteaba muchísimo la teoría de los dos demonios en la dictadura argentina es algo que es imposible compararlo con lo que está sucediendo donde tenés un ejército regular totalmente equipado con las mejores tecnologías en armamento y de otro lado una población que está siendo vulnerada masacrada asesinada durante décadas y décadas esta confrontación que está sucediendo sin ninguna duda si bien es una confrontación que podría determinarse como confrontación armada porque nadie niega que la resistencia palestina ha lanzado cohetes hacia el territorio israelí pero la pregunta sería ¿cuánto tiempo es prudencial para que un pueblo oprimido se defienda? digamos que inclusive bajo las leyes internacionales un pueblo que vive bajo ocupación tiene todo el derecho a defenderse y de alguna manera a través de los medios de comunicación se escucha esta repetición permanente Israel tiene derecho a defenderse Israel tiene derecho a defenderse cuando en realidad no es así o sea los que tienen derecho a defenderse son los que están bajo ocupación puntualmente la franja de Gaza la franja de Gaza no está bajo ocupación porque está aislada o sea dentro de la franja de Gaza no hay población judía pero está bajo asedio o sea la franja de Gaza desde que el gobierno en la franja de Gaza que fue democráticamente elegido pasó a manos de la organización islámica jamás hay un cierre completo de fronteras en la franja de Gaza no se puede entrar no se puede salir o sea la población Gazatí algunos extranjeros pueden mediante permisos y mediante un proceso muy complicado se puede conseguir ingresar a la franja de Gaza tampoco los extranjeros sabemos cuándo podemos salir después porque la única forma de ingreso es a través de la frontera egipcia y Egipto tiene una serie de acuerdos de seguridad con Israel los cuales hacen que dependa absolutamente de la decisión israelí cuando el Rafa Border que es la única frontera abierta que diga abierta teóricamente puede abrir o no puede abrir no tienen ocupación dentro o sea no hay soldados israelíes dentro de la franja de Gaza pero los hay completamente alrededor están rodeados de soldados israelíes por tierra cielo y mar o sea los barcos israelíes cuando nosotros salimos con los pescadores hay convenios que se han hecho a través de tanta negociación que viene sucediendo desde que existe toda esta situación y se habían autorizado 20 millas para que los pescadores de Gaza pudieran trabajar en el mar pudieran pescar porque es uno de los recursos fundamentales de alimentación de la población en Gaza sin embargo la última vez que yo estuve a las 3 millas ya estaban los montes de guerra israelíes tiroteando los botes de los pescadores los botes de los pescadores que son permanentemente hundidos incendiados creo que no conozco ningún pescador en Gaza que no le falte algún dedo de la mano que no tenga marcas de balas en algún lugar de la cara o cosas así porque son permanentemente agredidos y no hablemos de la cantidad que han sido asesinados o sea esto lo he presenciado porque nosotros salimos con los pescadores estamos ahí cuando ellos empiezan a atacar a los barcos entonces esto no es algo que me han dicho es algo que yo he visto de la misma manera sucede con la gente que trabaja en la parte agropecuaria digamos los campesinos en la parte de Gaza se trabaja el campo se trabaja la tierra de la forma más primitiva porque no se permite maquinaria porque no hay maquinaria o sea la gente está con las herramientas manuales tirados en el piso sembrando sacando o sea cosechando todo se hace de una manera que nos lleva a muchísimos años atrás o sea es en el único lugar en el mundo que yo he visto trabajar la tierra de esa manera y levantar las cosechas de esa manera no hay una guerra entre una organización que se llama jamás porque en realidad o sea la resistencia palestina está conformada por todos los partidos políticos en palestina absolutamente por todos o sea ellos se ensañaron porque bueno hay que mostrar una cara alguien tiene que ser el malo y hay que separar y hay que tratar de construir una narrativa pero la realidad es que nos hemos yo me he reunido personalmente con los líderes de todos y cada uno de los grupos de la resistencia palestina y son absolutamente todos el partido democrático la yihad islámica jamás por supuesto que es además el gobierno de la franja de Gaza y todas las demás facciones y esto quiere decir no solamente que son partidos políticos sino que es la gente o sea los palestinos los palestinos que no pueden vivir más bajo esta situación o sea los del West Bank bajo ocupación teniendo que pasar por los checkpoints israelíes para ir a su casa para ir a la escuela para ir al trabajo sufrir las humillaciones sufrir los ataques de estas milicias que están pululando por todos lados los ataques de los militares bueno todas las situaciones que sabemos las mujeres pariendo en los checkpoints situaciones que son absolutamente violatorias de los derechos humanos o sea por ejemplo para darte un caso puntual de lo que está sucediendo en Gaza de la masacre tremenda que está sucediendo en Gaza y que no sabemos cuándo va a terminar en el día de ayer se bombardearon alrededor de las calles de los hospitales para que las ambulancias no puedan acceder a llevar a los heridos al hospital crímenes de guerra si hacemos una lista de los crímenes de guerra y de las violaciones a los derechos humanos que el Estado israelí comete cada día desde estos 73 años y anterior porque cuando se instala el Estado judío no es que nace como una pequeña cenillita no no ya tiene una infraestructura de Estado ya tiene un ejército que ha sido entrenado armado y preparado por los británicos entonces esto es un Estado que ya está armado y que ya tiene un funcionamiento entonces tenemos una situación que es absolutamente insostenible y es inentendible el hecho de que se planteen como víctimas porque cuando vemos los números de los muertos cuando vemos el desastre causado no hay una coherencia en el relato de los medios en el relato de ellos mismos en el relato que le escuché ayer a la embajadora israelí acá en la Argentina con lo que se ve lo que pasa es que lo que se ve se sepulta o sea no se puede ver porque yo no lo he visto en los medios o sea ellos sepultan la realidad del mismo modo que sepultan las familias enteras en la franja de Gaza bajo los escombros de sus casas como pasó hoy como pasó ayer como hace cinco días que viene sucediendo en torno a eso quería hacer una breve pregunta ¿cómo analizás vos los hechos durante estos últimos días? si vos no estás contando la vida cotidiana de lo que se vive en el territorio palestino y principalmente la comunidad palestina quisiera que nos pudieses contar el desenlace en estos últimos días que llevaron a esto que no hay precedente anterior de lo que está sucediendo es una masacre total bueno además hay que puntualizar también la franja de Gaza la mitad de la población de la franja de Gaza son niños entonces esto tampoco lo escuchamos en los medios de comunicación acá parece que está jamás solamente en Gaza tirando y lanzando cohetes y la pobre gente en Israel corriendo hacia los refugios bueno en Gaza ellos no tienen esa suerte no existen refugios en Gaza los bombardeos que tienen casi a diario además o sea lo que sucede es que como vos decís solamente se presta atención cuando los muertos empiezan a contar ya por centenas pero la realidad es que en Gaza hay bombardeos casi todos los días y sin embargo eso nunca se menciona imagínate que si casi no se ve lo que está pasando en el lado de Gaza en este momento que está sucediendo una masacre solamente se ven a la gente en Tel Aviv corriendo hacia los refugios imagínate cuando es una cosa de menor envergadura o sea un pueblo que vive bajo una opresión brutal feroz durante más de 73 años en algún momento yo creo que es prudente entender que tiene que reaccionar porque hay un punto en el cual ya no se puede subsistir o sea la franja de Gaza no tiene agua potable o sea ya ha sido declarado un lugar en el cual no es posible sostener la vida de una población no tiene agua potable ya hace varios años sufren todo tipo de enfermedades no tienen infraestructura porque la infraestructura que tienen la han destruido todas las veces que se han sucedido estas impulsiones militares no tienen cloacas no tienen forma de sobrevivir o sea la manera cuando uno va a la franja de Gaza lo primero que viene a tu cabeza es cómo hacen para vivir cómo hacen para vivir o sea los campos de refugiados superpoblados y lo más importante a remarcar es justamente esto o sea cuando se está hablando de la resistencia palestina no se está hablando de una organización terrorista se está hablando de la resistencia que está compuesta por la población por la gente de palestina que está absolutamente harta y creo que tienen toda la razón del mundo porque cuántos años se pueden soportar cuánto tiempo se puede soportar esta situación bien por último me gustaría saber tu perspectiva en torno al gran silencio de organismos internacionales el gran silencio de los gobiernos más allá de que como charlamos no es el silencio de los pueblos que por ahí los pueblos del mundo se levantan en protesta por Palestina pero los gobiernos no siguen legitimando y apoyando a Israel como la víctima bueno obviamente los organismos internacionales Naciones Unidas puntualmente es responsable directa de la situación o sea la resolución 181 parte de las Naciones Unidas recientemente fundada parece que las Naciones Unidas se fundaron justamente para que exista la prescripción de Palestina fue lo primero que hicieron entonces ellos son responsables ellos no tienen la solución porque sin ninguna duda o sea Naciones Unidas no es un organismo democrático hay cinco países que tienen el poder o sea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene cinco miembros que son miembros permanentes que son los que deciden o sea son cinco países en el mundo y en realidad en el tema de Palestina la voz cantante y los únicos que tienen el voto siempre listo para vetar cualquier investigación o para impedir cualquier sanción contra Israel es obviamente el gobierno norteamericano o sea ellos han impedido siempre o sea hay cientos de resoluciones de Naciones Unidas que exigen que Israel vuelva a las fronteras del 67 que Israel deje de fundar asentamientos para colonos cientos de situaciones que nunca han llegado a ser discutidas en el Consejo de Seguridad porque siempre está el poder de veto de Estados Unidos protegiendo la espalda de su aliado geopolítico en el área de Medio Oriente entonces eso es completamente mientras existe esa estructura en Naciones Unidas no va a ser Naciones Unidas la que va a dar ninguna respuesta escuchamos los discursos de cada uno de los representantes que están en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad nadie condena estas matanzas y estas masacres permanentes nadie condena el apartheid el sistema de apartheid y eso es una cuestión de que directamente se limitan a decir preocupa la situación del conflicto entre Israel y Palestina y es lo único que se limita y no hay que olvidar obviamente porque mucha gente compara el apartheid en Palestina con el apartheid sudafricano pero cuál es la diferencia el apartheid sudafricano no tenía en todos los países del mundo las quintas columnas de los lobbies sionistas tremendamente poderosos en cada país se replican estos lobbies que tienen un poder tremendo que además están que pertenecen al poder están en los gobiernos en Inglaterra tenemos un parlamento que es un parlamento solamente de judíos por ejemplo que eso no podría existir no debería existir o sea con una una representación enorme o sea digamos la cantidad de población que hay la representación que ellos tienen dentro del parlamento es enorme entonces eso es el tema que hace imposible que se pueda cortar esta situación porque ellos están encaramados en el poder en cada país en cada país europeo en Estados Unidos y en los países de Latinoamérica de la misma manera te agradecemos por cedernos este espacio para interiorizarnos un poco más y para poder difundir esto nos gustaría que a modo de análisis personal tuyo puedas decirme que es vilumbramos en el horizonte ante una negativa total y por otra parte un pueblo que no se rinde o cuáles son las alternativas las posibles vías que tendría que por lo menos ir sucediendo para que esto pudiese transformarse y no termine en lo que con la complicidad de los organismos internacionales está siendo el Estado sin judío principalmente sobre Gaza y sobre todos los otros territorios donde hay población palestina lo que se puede vislumbrar está ya digamos sucediendo o sea los palestinos no tienen margen se les dice la resistencia armada se condena a nivel internacional pero cuando no es resistencia armada cuando es una manifestación pacífica como fue durante muchísimos días en la marcha del retorno durante el año pasado y en el anterior venía el ejército israelí a masacrarlos han asesinado periodistas han asesinado enfermeras han dejado sin piernas a más de 10.000 jóvenes palestinos o sea hay fotos que son impresionantes donde están todos ellos en la foto con una pierna amputada o las dos piernas amputadas porque además Israel utiliza armamento que está prohibido internacionalmente con balas que producen un tipo de heridas que destruyen completamente el hueso y no hay forma de que esa pierna o de ese brazo o la parte del cuerpo que sea herida por estas balas pueda ser recuperada de ninguna manera entonces no se acepta la protesta pacífica han matado más personas que en las operaciones militares en la marcha del retorno ellos estaban en su territorio del lado de Gaza adentro el ejército israelí desde el lado de afuera disparando con tanques con ametralladoras etcétera etcétera o sea cuando ellos están ejerciendo un derecho que tienen absolutamente todas las poblaciones del mundo entero o sea todo el mundo puede salir a la calle a protestar y ellos están dentro de su territorio y desde afuera los balean y los masacran de cualquier manera entonces cuando viene el enfrentamiento militar también son condenados porque parece ser que los únicos que pueden hacer uso de armas y pueden asesinar son los israelíes entonces yo creo que lo que se vislumbra no es nada positivo o sea más allá de que es absolutamente cierto lo que está diciendo si el espíritu de los palestinos es defender su tierra defender su tierra defender su vida defender a sus hijos pero la realidad es que la disparidad de fuerzas es inmensa y bueno los resultados creo que hasta ahora han estado a la vista o sea los triunfos que tiene Palestina son triunfos simbólicos pero en la realidad Palestina está perdiendo su territorio tiene cientos y miles de presos que van a estar en la cárcel bajo una disposición del gobierno israelí que son se llama prisión administrativa que pueden estar en la cárcel puede ser un año como 10 como 20 porque no hay límite no hay juicio no hay posibilidad de abogados no hay una acusación formal de ningún delito entonces estamos hablando de una situación que es absolutamente única no existe una situación como esta en el mundo entero no la hay solamente esta situación es padecida por los palestinos tanto en el West Bank como en la Franja de Gaza y lamentablemente lo que el futuro depare para los palestinos no lo sabemos pero no no podemos decir que se puede ser demasiado optimista lamentablemente bueno Nora te agradecemos muchísimo tu predisposición para para concedernos esta entrevista para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo y para Gigamundo Televisión ¡Gracias!